Pues sí, es verdad que aquí la titularidad es cada vez más difícil, hay más competitividad entre todos y he luchado desde que empecé jugando y después tuve que salir por circunstancias y bueno, he seguido trabajando, luchando y al final me ha llegado la oportunidad y como tú dices, los resultados han llegado, que es lo más importante y ahí seguimos. Que al final yo, desde que salí de la titularidad, he seguido con la misma ilusión, desde que llegué, las mismas ganas y yo creo que bueno, al final uno la titularidad se las gana en los entrenos, en el verde y bueno, yo más allá de eso, que al final cada partido una circunstancia, se dan circunstancias, a veces son favorables, otras no y eso, como te he dicho, yo creo que he trabajado duro para aprovechar la oportunidad cuando me llegara y gracias a Dios ha sido así. Bueno, yo creo que bueno, al final ojalá siga mejorando, hay mucho que mejorar y al final pues bueno, la mejor versión mía está por llegar siempre y esperemos que, y deseo que lo demuestre aquí. La verdad que Simás era un equipo competitivo en todas las líneas, bueno, un jugador en todas las líneas, ahora pues bueno, se ha reforzado bastante bien y yo creo que eso individualmente cada uno hace que suba el nivel, que tiene que dar lo mejor de sí para ponérselo cada vez más difícil al mixte y como tú bien has dicho, es un partido muy difícil, muy complicado ante un rival que se ha reforzado bien en el mercado de invierno y bueno, nosotros vamos a partido a partido, el sábado ojalá consigamos la victoria, que es lo que vamos a intentar conseguir.